Te damos la bienvenida al resumen semanal de noticias, el noticiero de la Universidad Nacional de Avellaneda, decimoquinta entrega, programa realizado por estudiantes de nuestra universidad, por supuesto con el acompañamiento docente y el apoyo del equipo profesional de UNDAD TV, también por supuesto con el apoyo de toda la comunidad universitaria. Mi nombre es Paula Maitía y como en cada entrega vamos a compartir lo que pasó en la semana, la Agenda de lo que se viene, investigación, UNDAD investiga y una investigación sobre procesos de sanación. También vamos a contar con la participación de Lucrecia Piateli, de Cristi Leiva en primera persona y Haciendo la Universidad, dos de estas personalidades que conviven a diario en nuestro mundo universitario. También vamos a compartir el informe especial sobre la radio de la Escuela Nº 1 de Avellaneda, pero basta de introducción, vayamos a los títulos y comenzamos. Ahora sí ya nos metemos de lleno en el programa de hoy agradeciendo la presencia de estudiantes de la Escuela Padre Berizo que hoy vinieron a presenciar en vivo el programa, así que gracias por estar acá. Vamos de lleno ya a lo que pasó en la semana. Charla abierta, cartulina para envases, presente y futuro. Se llevó a cabo la charla abierta titulada Cartulina para envases, presente y futuro, presentada por el diseñador industrial Ricardo Tawil. Se compartieron experiencias en el desarrollo de nuevos productos, los desafíos del packaging contemporáneo y las perspectivas futuras para la industria. Numerosa concurrencia en la décima jornada científica de la licenciatura en enfermería. Como cada año, la UNDAD llevó a cabo la jornada científica de la licenciatura en enfermería, en el marco del Día Nacional del Estudiante Solidario. Se realizó la sexta jornada de la Consejería de Salud Sexual y Derechos No Reproductivos. Se llevó a cabo la sexta jornada de la Consejería de Salud Sexual y Derechos No Reproductivos, organizada por el Programa Transversal de Políticas de Géneros y Diversidades, con la participación de ADUNA. Se realizó la jornada de actividades para estudiantes de Ingeniería en la UNDAD. Más de 120 estudiantes participaron del evento que contó con charlas sobre el desarrollo laboral, el lanzamiento del nuevo plan de estudios y un almuerzo para el cierre. La Universidad Pública cuenta con nuevos graduados. El lunes 14 de octubre, la UNDAD llevó adelante su 24º acto de colación, en el cual 70 graduados y graduadas de distintas carreras recibieron sus títulos por parte de las autoridades universitarias. Llega el momento de compartir UNDAD Investiga, procesos de sanación, el cruce entre la medicina tradicional y la religión. Vamos a ver de qué se trata. Soy Ana Lucía Olmos Álvarez, soy docente de la Licenciatura en Gestión Cultural. Tengo a cargo dos asignaturas, que es Teorías de la Cultura 1 y Teorías de la Cultura 2. Soy antropóloga e investigadora radicada tanto en el Departamento de Humanidades y Artes como en el Observatorio de Ciudadanía Cultural y en el CONICET. En el marco de la universidad indagamos la relación que hay entre las creencias religiosas y la toma de decisiones sobre el proceso de salud, enfermedad, atención. Y lo que advertimos es que hay una complementariedad entre las formas de llevar adelante los tratamientos, entre las prácticas religiosas, por ejemplo, asistir a una iglesia, llevar adelante un ritual o hacer prácticas de sanación más de corte espiritual con los tratamientos que denominamos biomédicos, que es aquello que nos indica el médico que pertenece a una institución de salud. La incidencia que hay, obviamente tiene distintos grados, porque dependiendo también del compromiso que hay con las comunidades religiosas, algunos van a llevarlas a un extremo, como puede ser el caso de los testigos de Jehová, que rechazan determinados tratamientos médicos en función de sus creencias religiosas o de articulación. Por ejemplo, una persona que frente a un problema de infertilidad, lleva adelante una técnica de reproducción asistida y además asista a un cura sanador o le haga una promesa a San Ramón o a San Expedito. Otra cuestión que es muy interesante es ver la influencia que tiene lo religioso en el proceso de salud, enfermedad y atención. Lo que encontramos con mis compañeras es que ahí tuvo una emergencia como de una crítica sobre lo que se denomina el encuentro médico, que por ahí el médico explica poco o te explica en términos técnicos que escapan a nuestro lenguaje cotidiano, indagar un poco más allá del mero síntoma, decir, bueno, me dio la cabeza, me subió la presión, sino, bueno, cómo se sienten anímicamente frente a lo que les está pasando con su enfermedad y demás y que en eso no encuentran feedback. Se sienten que no son contenidos, que no son de todo escuchados o por ahí hay algún diagnóstico dicho de manera muy cruda. El mundo espiritual y el mundo religioso empiezan a tomar más peso porque es ahí donde se pueden descargar, por decirlo de alguna forma, o donde van a encontrar apoyo y acompañamiento para los momentos en los que está en juego la vida, en los que está en juego la salud o que hay que tomar una decisión respecto a un tratamiento. La asistencia a un culto, la participación en una iglesia, juntarse con alguien a meditar, son todas prácticas que sirven de acompañamiento y que después van a tener incidencia positiva porque una persona que está bien anímicamente, a pesar de una dolencia fisiológica, por decirlo, o física, va a tener más adherencia al tratamiento. En el caso particular de Avellaneda, de la investigación que desarrollamos durante el 2018 y 2019, tomamos como unidad de estudio tanto la universidad para conocer las prácticas de articulación religiosa y sobre la salud entre los estudiantes, en particular de la licenciatura de gestión cultural. También trabajamos en una maternidad y en espacios católicos. Para el caso de lo que indagamos entre los estudiantes, no había tanta presencia de una religión definida en términos institucionales, es decir, yo soy católico o yo soy testigo de Jehová, sino que había más una cuestión de una espiritualidad generalizada, asociada a una alimentación consciente, a ciertas prácticas, que podemos denominar eso como alternativas o de la nueva era. Nos llamó la atención que había desafiliación religiosa, pero sí había prácticas de índole espiritual. Y en el caso de la maternidad donde estuvimos trabajando, ya había más pertenencia religiosa y además lo que veíamos muy fuertemente en la maternidad es que hay una capilla, como en la mayoría de los hospitales públicos de nuestro país, una capilla católica, y que había muchas figuras, muchas imágenes que eran católicas, pero que también había una imagen del gauchito Gil o alguna estampita de algún santo, gente que se acerca y reza, que lleva una ofrenda, que lleva flores, y que servía de, sobre todo, de complemento espiritual, de acompañamiento en momentos muy difíciles de que tienen a sus hijos internados o que están en etapa de recuperación frente a un parto que no tuvo los resultados esperados. Y después, en los espacios religiosos, lo que hicimos fue un trabajo de campo para conocer principalmente los discursos y las prácticas que se llevaban adelante desde las iglesias. Determinados rituales de sanación, de liberación de males, y cómo se concebía la salud y la enfermedad desde esas perspectivas. Es momento de compartir, en este caso, en primera persona. Hoy contamos con la presencia de Lucrecia Piateli, vicedecana del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Compartimos esta charla con Lucrecia Piateli. El departamento tiene dos centros que nacieron a partir de grupos de investigación de las carreras, tanto de diseño como de arquitectura. En diseño, el centro se llama CIDIPROCO. Es un centro que, digamos, aborda un colectivo de investigaciones e investigadores, investigadoras, en torno a la producción y al diseño industrial en el conurbano bonaerense. Y allí, bueno, hay como dos fuertes líneas, ¿no? Una línea que aborda cuestiones de hábitat popular y las condiciones en las que se produce ese hábitat en términos de producción. Y después hay otra línea más fuerte que está vinculada a la cuestión de materialización de diseño a partir de tecnologías o a partir de biomateriales. Hemos trabajado también con perspectiva de género en proyectos vinculados a electrónica, a materialotecas. También a vincular, y ese fue como el desafío más grande, cuestiones de la economía popular que investiga el grupo que está vinculado a la hábitat popular con diseño, ¿no? O desde dónde el diseño puede participar en esa producción de la economía popular en términos de fortalecimiento. No, no porque vaya a crear algo o algo nuevo, sino hacer aportes al fortalecimiento de lo que ya las propias organizaciones vienen haciendo o los trabajadores de la economía popular de manera individual. Y después está el centro de arquitectura, que es el centro del hábitat popular o del hábitat popular. Y ese es un centro que está conformado por docentes e investigadores de la carrera de arquitectura. Y allí se abordan cuestiones de algunos proyectos con un corte más histórico sobre la arquitectura. A ver, la cuestión económica afecta a nosotros, no nos afectó en el departamento muy fuertemente la matrícula, ¿no? Al contrario, te diría, por ejemplo, la tecnicatura de marcas y envases, que es una matrícula en general pequeña, se ha mantenido y ha aumentado también en estas dos inscripciones. La matrícula de diseño industrial también es una matrícula chica y se ha mantenido. En el segundo cuatrimestre ha bajado un poco, pero se ha mantenido. En el primer cuatrimestre no tuvo tanto impacto. En la medida en que empieza, este es un proceso que se dio también en el macrismo, se dio también en los 90, en otras universidades. Cuando empieza a retraerse la producción industrial nacional por apertura de importaciones, por baja de subsidios a la industria o por falta de políticas públicas estratégicas para el crecimiento industrial, ahí hay un movimiento que se viene dando y que se viene leyendo, que es que aumenta la matrícula en las carreras que pueden vincularse con la comunicación y disminuye la matrícula en las carreras que se vinculan con la producción. Todavía no lo estamos viendo, pero sabemos que es algo que en el tiempo puede pasar si se continúa en estos lineamientos políticos del gobierno. Después, en la carrera de arquitectura se ha mantenido la matrícula. Lo que sí sabemos es que cada vez más, digo, esto tiene que ver con la permanencia, pero lo quiero pensar no en un sentido cuantitativo, sino cualitativo. O sea, los estudiantes quieren estudiar, saben que el estudio es una manera de poder acceder a un mejor empleo, a mejorar sus condiciones de trabajo, adquirir un trabajo cuando no lo tienen. Es muy habitual escuchar en todas las carreras estudiantes que por ahí hicieron un año y medio de carrera y consiguieron un buen trabajo. Ahora, ese buen trabajo no significa que estén trabajando en el campo disciplinar. Es un buen trabajo que puede estar en un área de comercio, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el diseño en este caso, o con la arquitectura. Sin embargo, sus condiciones de empleo son mejores que las que venían teniendo. ¿Por qué? Bueno, porque tuvieron ya un año y medio de un entrenamiento que da la universidad a, digamos, construirse en un compromiso y en una respuesta, ¿no? ¿Qué pedimos los docentes? Los docentes pedimos en general respuestas comprometidas con los ejercicios, ¿no? No sé, entregas a término, estudio para un parcial, para un final, con un compromiso que tengo de asistencia, con un compromiso de participación. Bueno, estoy todo el tiempo demandando al estudiante, ¿no? Le estoy pidiendo cosas, pidiendo que estudie, ofreciéndole también herramientas para ese estudio. Pero quiero decir, estamos en un lugar donde estamos todo el tiempo pidiendo y demandando y evaluando esa respuesta, ¿no? Entonces, eso, bueno, te forma, ¿no? Digo, te forma en el sentido de que te forma socialmente también. Entonces, ya ese paso por la universidad y sí mejora las condiciones. Pero lo cierto es que es muy difícil sostenerse en una carrera, en cualquier carrera diría yo, pero, bueno, habrá, hay carreras más largas, hay carreras con más demanda de carga de trabajo por fuera de las horas de estudio del plan, que son, por ejemplo, todas las proyectuales nuestras y sabemos que eso, bueno, es difícil sostenerse en el tiempo, ¿no? Es muy difícil y la situación en estudiante es el aquí y ahora, porque lo que pasa en un cuatrimestre cambia en el segundo cuatrimestre. Digo, es una edad donde no podemos pensar que los estudiantes cursan de manera lineal, ¿no? Sino que están afectados por un montón de situaciones, son jóvenes y les están pasando muchas cosas y, bueno, entre esas cosas que les pasan también tienen intermitencia en la universidad. Pero sí las condiciones no nos ayudan, ¿no? No nos ayudan los aumentos de transporte, no nos ayudan la baja de las becas, ¿no? O el estipendio de la beca que se debilita en relación a la capacidad económica que permite ese estipendio, la reducción, ¿no? La cantidad de becas que había se reduce, las exigencias para sostener las becas son más altas. Bueno, todo esto todavía está... Algunas cosas ya tuvieron mucho impacto, como el transporte y, por ejemplo, las becas todavía se habla menos, pero ya, digamos, se empieza a ver un perfil de política pública que, bueno, que no está dispuesta a sostener el nivel de apertura que tiene en la educación pública, ¿no? Y hoy vamos a compartir un informe especial entrañable. El proyecto de radio de la Escuela 1 de Avellaneda. El proyecto de Radio 1. Un proyecto hecho por estudiantes con el acompañamiento de la universidad. Lo compartimos. Esta escuela tiene orientación en comunicación. Es una escuela chica, tenemos 300 alumnos, una comunidad muy colaboradora, muy participativa, con familias que acompañan permanentemente. Y, bueno, somos una escuela chica, nos conocemos todos acá. El proyecto de radio nace en pandemia. Estábamos cursando Trabajo Social Comunitario 4 y con un grupo de compañeros la idea era vincular la universidad con una escuela cerca de la universidad. En el marco de Trabajo Social Comunitario 4 lo que se propone a los estudiantes y a las estudiantes es que desarrollen un proyecto de extensión universitaria en diálogo con una organización del territorio. Uno de los problemas que tenía esta institución, esta escuela, la escuela secundaria número 1 de Valentín Alsina, era que carecía de herramientas para seguir aprendiendo dentro de las ciencias de la comunicación, que era una radio. Una escuela que venía trabajando hace mucho tiempo para poner en marcha una radio escolar, pero que por distintas cuestiones no podía alcanzar ese objetivo de ponerla en marcha, a pesar de que tenían desarrollados proyectos, desarrollados podcasts, por cuestiones propias de la realidad de la escuela, de la realidad del día a día, no podían concretar, no solamente por lo técnico, sino por lo que implica poner en marcha un proyecto de este tipo. Nos faltaban recursos para poder mejorarla y usarla a la vez. Lo de la radio empezó básicamente con dos parlantes y un equipo de música. Arrancamos con temas musicales. La verdad es que cuando me llamaron y me dijeron, poné la radio que está funcionando, bueno, me emocioné, me puse a llorar, soy de lágrima fácil, porque era algo muy anhelado por nosotros. Y fue bueno, fue una muy buena experiencia, la verdad. Me agarró de sorpresa a mí. Che, la radio. Y bueno, ¿quién quiere hablar? Primero nadie se animaba. Nerviosa. Estuve muy nerviosa porque era la primera vez utilizando algo que nunca tuvimos y nada, fue nuevo. Los estudiantes estaban enloquecidos con la radio, muy entusiasmados. Muchos de ellos están proponiendo temas que quieren trabajar en la radio. Cada vez que íbamos a la escuela era como que se avanzaba un poco más y se iba materializando. Entonces era como que se veía algo concreto, lo que nosotros empezamos escribiendo en otras casas, en papel o en la computadora, ya viéndolo de forma material, era como algo muy satisfactorio, sinceramente. Nuestros estudiantes han desarrollado talleres de capacitación y producción de programas en conjunto, no solo con los estudiantes y las estudiantes de la escuela, sino también con las y los docentes de las asignaturas de la escuela que le dan contenido a esa programación. También estudiantes de abogacía que compartían, eran parte del equipo de trabajo de la universidad, desarrollaron talleres de derecho a la información. En esa jornada de producción radiofónica dedicamos también un espacio para que las estudiantes y los estudiantes del secundario ya empezaran a pensar o a proponer cuál era la música que querían pasar en la radio. El mismo día que se inauguró la plataforma empezaron a venir a ofrecer temas que quieren escuchar en la radio. Entonces hay una playlist, no sé, de cientos de temas que le dijimos, bueno, vamos achicando porque esto es demasiado. Habíamos puesto unos afiches en toda la escuela para que cada uno pusiera el grupo, la banda, que iba a integrar la musicalización de la radio. Bueno, y se hacían filas enormes de estudiantes queriendo participar para proponer sus grupos que querían que estuvieran en la programación de la radio de la UNO. A los estudiantes les gusta, les gusta participar, les gusta hacer. El estudiante produce, nuestra escuela entiende que el estudiante produce, o sea, es un productor, no es alguien que se siente ahí a escuchar lo que el docente de turno le dice para que repita. Acá se produce. Y también la apropiación, que los estudiantes se apropien de ese espacio que es la radio, que es voz, que es posibilidad de hablar, de decir, de pensar, de debatir. Para mí es esencial, por un montón de motivos. El principal es, por lo que decía antes, habilitar la palabra de los chicos, que no sea siempre el adulto el que está expresándose, transmitiendo y comunicando, sino que ellos tengan un espacio donde puedan hablar de temas de interés de ellos. Gracias. Gracias. Hicimos dos producciones sobre noviazgos violentos y Malvinas, uno sobre un podcast contando sobre mujeres en Malvinas y otro sobre noviazgos violentos en el taller de producción. Este espacio que la escuela ya tenía seleccionado, tenía que ser acustizado de alguna manera para que funcione la radio y entonces lo que propusieron tanto los estudiantes como las profes fue hacer una campaña en el barrio. Con todos nosotros hicimos una campaña con folletos para pegarlos en la mayor parte de Valentina Alcina y poder decorar lo que es ahora la radio. Y todo el barrio se involucró en esta jornada, fue una jornada participativa con la comunidad para juntar toda la cantidad de maples de huevos que utilizamos para acustizar ese espacio. Vamos, vamos, ahora sí, vamos que ahí va mejor. Ahora sí. ¿Cuesta mucho hacer la facultad? ¿Cómo te le costó mucho hacerlo? Nosotros lo tenemos culturalizado en la diversidad, eso es muy interesante, y después la investigación es generar nuevos conocimientos. Y hay una charla que hace la Secretaría de Bienestar de Grupo del Sistario donde se explica, donde está cada una de las cosas. Todas las cuestiones que no se puede hacer de forma. Cada vez que íbamos era un paso más y te da cierta alegría. Más que nada porque la experiencia para los chicos. En primer momento era para nosotros, pero cuando ya lo íbamos materializando, quería hacer algo concreto, algo material, tangible. La verdad que estuvo muy bueno. Creo que muchos chicos van a tener la oportunidad de ver esto y poder utilizarlo para fines académicos o para comunicar lo que muchos canales o muchas radios no comunican. Mis felicitaciones a todos los que hicieron parte de este proyecto, que lo pudieron concretar. A veces uno se ilusiona con ciertas cosas y no se pueden llevar adelante, y esta vez sí lo pudimos llevar adelante. Así que realmente felicitarlos a todos y a todos, e invitarlos a las chicas y a los chicos también a que después continúen con su carrera acá en periodismo o en lo que ellos deseen. Pero nos parece que ese es un buen punto para no ser solamente desde el discurso, sino desde la acción concreta, esa vinculación. Territorio, diálogo de saberes y construcción de conocimiento para llevar adelante una sociedad un poco más justa que nos involucre a todos y a todos. Bueno, queremos invitarlos a todos a que escuchen la Radio 1, la radio de la Escuela Secundaria Número 1 de Valentín Alcina. Chicos, chicas, chiques, no se pierdan la Radio de la 1. Que transmite para todo el país, desde Valentín Alcina a Lanús. Está muy buena, es interesante, la hacen los chicos y todos nosotros podemos apoyarla escuchando esta radio. Para que escuchen las propuestas de nuestros estudiantes, las investigaciones que hacen, para que escuchen las entrevistas que vamos a tener, ya tenemos pensado en un montón de personajes y de personas que vamos a querer entrevistar. Y para que vean que el futuro de Argentina es muy un futuro. Nosotros tenemos estudiantes que les gusta estar acá. Nuestros chicos quieren estar acá. Ahora sí, en este segmento, compañeros y compañeras que forman parte de esta universidad, Haciendo la Universidad, hoy con Cristi Leiva. Mi nombre es Cristi, soy una trabajadora no docente, estoy en el departamento de alumnos, y bueno, en este momento, en inscripciones. Recibimos la documentación del futuro estudiante, recibimos, bueno, su preinscripción, que es de forma virtual, todos los pasos, y validamos si la documentación es legal. En este momento yo, bueno, estoy en el área de, bueno, contestando los mails, atendiendo el teléfono, y recibiendo diferentes situaciones, ¿no? Que puede pasar con el estudiante que trae documentación adeudada, y bueno, la documentación actual, ya ahora dentro de poco vienen las inscripciones para el año que viene. Yo siento que mi compromiso es con visibilizar. Primero, esto que me parece importante, que es que la sociedad vea, sobre todo me pasa con mis compañeras, con la comunidad trans, pero también con la comunidad en sí, de visibilizar que la universidad es un lugar accesible. Todavía hay ciertos vetos, como ciertas situaciones de esta cosa, de esparaje, para cierto sector. Y yo estar acá rompe con eso. Cuando yo comento en mis familias de amigos, en mi círculo, donde trabajo, incluso que estudio, da la apertura como, contame más, de qué se trata. Y eso llama, ¿no? Para mí ese es mi compromiso. Es mi... mi ejemplo de lo que me pasa a mí. No solamente con la palabra, sino con el hecho, ¿no? Con la realidad. Momento final, llega la despedida, para esta decimoquinta entrega, del resumen semanal de noticias, el informativo, de la Universidad Nacional de Avellaneda, agradeciendo a quienes han hecho posible, el programa de hoy. Estudiantes, docentes, el equipo de UNDAP TV, la comunidad universitaria, en su conjunto. Mi nombre es Paula Maitía, y nos encontraremos nuevamente, en la próxima entrega. Gracias.